En momentos de soledad Cuando piensas que ya no puedes más Las heridas te hacen pensar Que de esta situación tú no saldrás Pero en esos momentos es la oportunidad De mostrarte lo que tú estás hecho Levantando tus manos Aunque ya no puedas más Profetizándole vida a esos huesos Que aparentan muertos Levántate en el nombre de Jesús En momentos de soledad Cuando piensas que ya no puedes más Las heridas te hacen pensar Que de esta situación tú no saldrás Pero en esos momentos es la oportunidad De mostrarte lo que tú estás hecho Levantando tus manos Aunque ya no puedas más Profetizándole vida a esos huesos Profetizaré que tu espíritu respira vida En mi ser Yo te aclararé Yo te aclararé Que el milagro que no he recibido Pronto lo veré Yo te aclararé Que tu espíritu respira vida En mi ser Yo te aclararé Yo te aclararé Que el milagro que no he recibido Pronto lo veré Yo te aclararé 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 Lo que tú estás hecho Levantando tus manos Aunque ya no puedas más Profetizándole vida A esos huesos Que aparentan muertos Levántate en el nombre de Jesús Levántate